En la última semana suman 15 líderes de la oposición detenidos por autoridades policiales bajo el argumento de procesos investigativos de conformidad a las leyes del país. En la más reciente redada fueron apresados casi todos los dirigentes del movimiento UNAMOS, organización disidente del FSLN. Estábamos claros y conscientes de que liderazgos como el de Ana Margarita, su bien, que siempre han estado en primera línea frontal contra la dictadura, y van a tener consecuencias, más en un contexto cuando nos encontramos que están aplicando leyes absurdas contra la ciudadanía que quieren inhabilitar y simplemente lo que él no quiere es irse a enfrentar a un proceso electoral con personas de que van a dar la batalla hasta el último minuto y también él no quiere competencia, pues, porque ayer y antier fueron personas y dirigentes de UNAMOS, pero también recordemos que hay una campaña constante contra el periodismo nacional y también contra cuatro precandidatos que están encarcelados. Y también tenemos más de 120 presos y presas políticas y que hay que estar demandando su libertad. UNAMOS no es cuatro personas, UNAMOS somos un partido político con estructura. Ahora nos encontramos en un proceso de reorganización, ya que el orteguismo, nos guste o no, quiso golpearnos fuertemente, pero algo que nos ha caracterizado como organización política es que no somos de cúpulas. Aquí todos los que pertenecemos, la membresía, está clara y consciente que vamos a seguir ahora más que nunca firme dando la batalla y vamos a seguir siempre aquí luchando por la libertad de Nicaragua, vamos a seguir firmes. Uno de los detenidos fue el general en retiro Hugo Torres, quien hace 43 años expuso su vida para rescatar a Daniel Ortega. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme, luchamos duro, murieron muchos compañeros, era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telles y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. Pero así es la vida, así son las vueltas de la vida y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios. El Ministerio Público informó en un comunicado que Dora María Telles y Tamara Dávila estarán bajo investigación en prisión durante los próximos 90 días. Marcos Medina, Noticias 12.